Y lo que también es constante en nuestro país, hay que decirlo, lamentablemente son los accidentes de tránsito. Queremos informarle de uno que se ha registrado de la ruta que conduce de San Arate al departamento de Jalapa. Y es nuestro compañero corresponsal Amilcar Rodas, quien tiene todos los detalles de lo que ha sucedido y nos informa esta mañana. Buenos días, Amilcar. ¿Hay alguna persona fallecida? Podemos observar que es así, lamentablemente. ¿Qué nos puedes informar? Sí, bomberos municipales fueron alertados que se había producido un accidente de tránsito sobre el kilómetro 55 de la carretera que del municipio de San Arate conduce al departamento de Jalapa. En este se ven involucrados un picopio, un pequeño camión, que fueron embestidos por un camión que no se encuentra en el lugar. Esto dejó como saldo una persona fallecida, una fémina que aún no ha sido identificada, y tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial de la localidad. Hasta el momento, pues, el paso se encuentra bloqueado con dirección hacia el departamento de Jalapa. Este desvío que existe acá en el municipio de San Arate ha sido interrumpido porque los dos vehículos se han quedado en el carril, así como el cuerpo de la fémina que se ha, pues, informado que es de una aldea de la comunidad del municipio de San Arate, pero aún no ha sido identificada. Este percante se produce, pues, quizá por ir rebasando, se comentan los testigos de la persona que conducía este camión, en viste a este picopio donde se conducían las personas que iban a laborar la actividad agrícola, lamentablemente dejando el saldo de tres heridos y una fémina fallecida. Amilcar, también tenemos conocimiento que son cuatro personas heridas. ¿Tienes tú la información de su estado de salud? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo fueron trasladados? ¿Si su estado es crítico o es estable? Pues, bomberos municipales trasladaron a dos, una persona ya había sido trasladada junto, pues, en vehículo particular, está en un centro asistencial a un kilómetro de ese lugar, ellos, pues, están acercándose a este momento, así que estaban bastante graves, porque fueron embestidos, pues, bruscamente por este camión, dejándolos gravemente heridos, así como hemos informado de esta fémina fallecida. La verdad que es un hecho lamentable para la comunidad del municipio de San Arate, que han dado a conocer que son vecinos de acá del municipio. Lamentablemente es lo que hemos podido conocer, porque podemos observar que está totalmente destruido este pick-up, y tú nos has comentado que el responsable se dio a la fuga, ¿es así? Sí, eso es lo que la Policía Nacional Civil, pues, se está informando, se están haciendo las ordinaciones para poder encontrar a este conductor, pues, que aparentemente se dio a la fuga. Me imagino que lleva, pues, algunas evidencias por qué el impacto fue bastante fuerte. Así es, eso es lo que estábamos precisamente analizando aquí en el set de TN Todo Noticias, que para las autoridades el poder darle persecución a esa persona responsable podría ser fácil, debido a que el impacto fue bastante fuerte. El camión podría representar también un golpe bastante fuerte en la parte frontal, porque nos imaginamos que así fue. Esta ruta está totalmente colapsada, está bloqueada por este accidente. Sí, está bloqueada, pues, el paso hacia Jalapa, pero hay otro paso alterno por el centro del municipio, ¿verdad?, para los conductores que van y vienen hacia la ciudad capital, pues, pueden utilizar el paso por el municipio, el casco urbano del municipio. Este, pues, es un desvío que hay, pues, hacia el departamento de Jalapa para habilitar el paso y descongestionar, pues, el municipio de San Orate, pero a veces se abusa de la velocidad al dejar la ruta al Atlántico e ingresar a esta vía que tiene comunicación con el municipio de Jalapa, que es como este camión que aparentemente venía de esa dirección de Jalapa hacia San Orate, pues, en viste a este camión y a este pick-up. Gracias, Amílcar, por aclararnos esta duda, porque teníamos esta incógnita, si era la ruta principal, la ruta al Atlántico, pero tú ya nos has aclarado que es una ruta alterna que conduce de San Orate al departamento de Jalapa, ¿no es así? Sí, a dos kilómetros de haber dejado la carretera al Atlántico, estos dos vehículos, pues, se dirigían con dirección hacia alguna comunidad, sobre esta carretera que conduce al departamento de Jalapa o quizá al municipio de San Zare, o una aldea vecina, ¿verdad? Pero están a dos kilómetros de lo que es la ruta al Atlántico. Bueno, gracias, Amílcar Rodas, por esta información, por aclararnos nuestras dudas al momento de observar qué era lo que había sucedido en esta ruta alterna que conduce de San Orate al departamento de Jalapa para ser precisos en el kilómetro 53, en donde lo que ha sucedido fue lo siguiente, un camión iba rebasando en esta ruta, chopó contra estos dos vehículos, ha dejado a cuatro personas heridas, algunas de ellas tienen heridas muy graves que ya fueron trasladadas a centros asistenciales, una mujer falleció en el lugar debido al impacto que ha recibido, ahí se puede observar el cuerpo tendido en la cinta asfáltica, lamentablemente ahí ha quedado esta mujer, ya nada pudieron hacer los cuerpos de socorro al momento de llegar a esta escena, el lugar ya está acordonado, ya llegó la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, y esta ruta está totalmente bloqueada debido a este incidente, así que a tomar en cuenta también esta información y es el claro ejemplo de la falta de responsabilidad porque tenemos conocimiento, según lo que nos daba conocer Amílcar Rodas, que el responsable, el piloto de este camión que chocó contra estos dos vehículos livianos, se dio a la fuga. Amílcar Rodas,